Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, junto a San Lobo les damos la bienvenida a una receta más. Una receta súper especial porque ya estamos en diciembre y todo, todo ese espíritu navideño lo vamos a volcar en esta exquisita receta, como siempre acompañándonos junto a San Lobos en una receta navideña muy especial. Vamos al paso a paso. Comenzamos esta receta súper fácil, ya van a ver, requiere poquitos pasos y van a tener un resultado excelente para su cena navideña. Coloco a calentar el sartén a fuego alto y estoy precalentando mi horno a 200 grados. Voy a colocar aceite, voy a ocupar aceite de oliva. Ahora voy a colocar unos medallones de lomo, así bien gorditos. Ahora vamos a salpimentar. Voy a ocupar, por supuesto, sal de mar lobos en el molinillo, que me gusta mucho. Ahí tú puedes regular si la quieres más gruesa o más fina. Bien condimentada. Luego la voy a girar y le voy a poner un poquito más por el otro lado. Quiero sellarla por ambos lados. Voy a poner un poco de pimienta. Tengo aquí tomillo fresco, lo voy a agregar. Voy a girar mis medallones. Ahí está, bien doradito. Voy a agregar sal por este lado también. Y un poco de pimienta. Ahora los voy a pasar a esta fuente. Están bien selladitos. Pero están crudos todavía por dentro. La sartén, déjala así exactamente igual, porque la vamos a ocupar. Voy a colocar aquí dentro un poquito nada más de aceite de oliva, porque este tiene como bastante grasita, entonces también va a soltar líquido. Y me los voy a llevar al horno. El tiempo del horno va a depender del grosor de tus medallones. Si son más delgaditos, obviamente va a ser mucho más rápido. Yo lo tengo a 200 grados. Yo creo que estos más o menos los voy a tener unos 10 minutos, 10-12 minutos aproximadamente en el horno. Mientras tanto vamos a preparar el acompañamiento. Mientras nuestra carne está en el horno, tengo aquí dos manzanas grandes y bien firmes. De estas son las Fuji, pero puedes ocupar manzanas verdes si te gustan más para este tipo de preparación. Lo que sea, pero una manzana firme. Ya las voy a pelar y las voy a partir así como en gajos, pero gruesos grandes. Encendí de nuevo mi cocina. Voy a agregar mantequilla. Y aquí están todos los sabores del lomo. Listo, ahora vamos a agregar las manzanas. Voy a agregar sal nuevamente. Pimienta. Vamos a dejar ahí a las manzalitas que se vayan cocinando, pero no que se hagan puré. A continuación voy a agregar medio vaso de vino blanco. Y voy a dejar que se evapore todo el alcohol. Vamos a mover así para que se suelte todo el fondo y así se combinen todos los sabores. El tomillo lo dejamos ahí. Después al final sacamos la ramita. Si no tienes ramita así fresca, puedes agregar sobre una cucharadita de tomillo seco. Ahora lo que voy a hacer es agregar un medio vaso de agua. Una cucharadita más de mantequilla. Vamos a agregar un poquito más de sal. Un poquito más de pimienta. Esto ya está listo. Recuerda probar para saber que está bien en algo agridulce. No te olvides porque lleva manzana. Entonces lo voy a apagar. Mi lomo está listo. Las manzanas también. Y voy a preparar el plato y te lo muestro terminado. Y aquí está el plato terminado. Súper rico. Súper fácil. Ya lo vieron. Un acompañamiento muy económico. Y de verdad es súper, súper rico. Aquí con unas velitas. Que por supuesto nos tienen que acompañar. Porque la luz de las velitas son la luz de la esperanza. Exquisito. Espero que te coloques ese delantal navideño. Y junto a San Lobo cocines platos deliciosos. En especial para esta Navidad. Nos despedimos y esperamos verte muy pronto en una nueva receta. Cuídate mucho. Chao, chao.